¿Quién será Polita? Oiga Javier, usted nos deja ya que queremos gritar, pero usted tiene el cargado de recibir ese primer lugar. Javier, cuéntenos. Ok, ¿qué dicen en casa? ¿Qué dice el público? ¿Quién será la ganadora? ¿Belén o Anaí? ¿Quién será? Ok, tenemos ahí las barras y en casa sé que están comentando el nombre de su ganadora. ¿Quién será? Es hora de saberlo. La chica temporada playera 2022 es nada más y nada menos que la señorita Conforme Sánchez, María Belén. Es la credora de primer lugar. Felicidades. Y, per ende, Dayanara es la participante, la chica carioca 2022. ¿Y dónde está María Belén? ¿Dónde está María Belén? Aquí. Aquí. Aquí, 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 aquí. Ok, vamos a hacer la entrega del premio, del gigoso premio a Belén Conforme. Que está conformado por la suma de 50 dólares y una plaga también de reconocimiento por su esfuerzo, por su participación, por su participación, Gabriel. Así es, Belén, la representante de Manta, se lleva el premio de 50 dólares. Y voy a atreverme a leer nuevamente la plaga. Y es el momento, para el primer lugar por su destacada participación en el concurso Los Chicos de la Temporada Playera 2022. ¡Felicidades, Belén Conforme! ¡Felicidades! Ahora sí, también se acerca Anaí, se acerca, por favor, por acá, nuestra queridísima chica Carioca 2022. Y vamos a hacerle entrega de su premio. Por favor, le hacemos la entrega del premio a nuestra querida participante Anaí. Ok, se lleva más premio. ¡Wow! ¡Me encanta! Oiga, en primer lugar, dinero en ruedas en efectivo. ¡Placa! ¡Sorpresas! ¡Oxequio! Así que, gracias chicas, porque ustedes, sin ustedes, este programa no tendría al aire. Gracias a la participación de todas ustedes, este programa ha sido una realidad, Gabriel. Así es, ahí estábamos entregándole el premio a nuestra queridísima segundo lugar, la chica Carioca de la Temporada Playera 2022, y es Dayanara Anaí. ¡Felicidades, Dayanara! ¡Y felicidades, Belén! Algunas palabras que nos quieran decir nuestro primer lugar. Con todo agradecimiento, quiero decirles a todas las personas, muchísimas gracias por haber permitido que este evento se realice hasta el día de hoy. En realidad, muy agradecida con todo, para mí fue una experiencia única, muy bonita, conocí nuevas amistades, y espero que este proyecto siga en pie, en marcha. Y, por supuesto, que se sumen más personas para que los demás jóvenes puedan atreverse a seguir estas dichosas actividades, tanto cultural, artística o deportivas. ¡Muchísimas gracias! Ok, pero Anaí también les va a dar sus palabras y de agradecimiento. ¿Qué nos quieres decir? Muchísimas gracias a todos. Es hermoso que nos hayan tomado en cuenta a unos jóvenes como nosotros. Pues, gracias a todos los que están atrás de JTR Fit. Muchas gracias. Ahí están las palabras. Muchas gracias a ustedes, a los siete chicos que participaron. Cuéntenme la voz. Bueno, no dejemos pasar por alto de agradecer a todos los que nos apoyaron, como son la señora Elizabeth Polanco. Gracias por ese apoyo. A pesar de no conocer a José Antonio, pues ella de una nos aportó para que el premio del primer lugar, pues se pudiera dar. También tenemos a Dante Mero, a Don Segundo Mero, a la señora Ketty Zambrano, a la señora Yanet Yaguno, a todos los que dieron al ingeniero Pavel Cantos, a la señora Ángela Cantos, a la señorita Carla Zambrano, a todos los que participaron. Bueno, voy a explicar algo por qué las chicas recibieron un regalo, o sea, recibieron más obsequios. Lastimosamente, pues, yo no sé qué les pasó esta vez a las chicas, están cohibidas, que no hubieron la participación de las cinco chicas. Entonces, se había pedido obsequios para los demás puestos, porque todos iban a llevar. Y lastimosamente, pues, no hubo, y salieron favorecidas las mujeres, porque ser las dos únicas. Por eso ellas recibieron más obsequios, más cosas. Y esta vez he visto que el sexo masculino, pues, fue el que estaba más animado. No sé qué está pasando con las chicas. Por favor, para el otro año, ojalá, podamos tener más participaciones de las mujeres. Gracias a vos, la voz, escúchenme, la voz. Lo que pasa es que los chicos tienen mucha ropa, en cambio las chicas tienen poca ropa. Entonces, los chicos, ha habido más participación, la voz. Esperamos que el próximo año se sumen a este proyecto también, las femeninas, como los más pequeños. Así que, ya les estuvimos agradeciendo hoy la voz, agradecido a todos los audiciantes que han hecho realidad este concurso. Así es. Acuérdense que todos estuvieron en el Hotel San Jacinto, compartieron eso que nos dio, ese deleite, ese manjar. Y estuvieron en las marinas instalaciones. Gracias a la señora Norma Fariño por habernos prestado esas instalaciones y haberle dado ese aperitivo aquí a los participantes. Muchas gracias, de verdad, a todos, a todos y cada uno que con su granito de arena, pues, hicieron posible que este concurso llegara hasta su final. Esperemos que el otro año, como dice Paola, pues, el otro año los varones también no tengan mucha ropa y que hayan más participantes de los reales. Oiga, yo sí quiero ver poca ropa. Usted debe ser lo que quiere, Paulita, ver poca ropa. Pero, ay Dios, bueno, ahí la vamos a estar invitando a usted también para que nos acompañe el próximo año. Y a todos ustedes quienes han estado conectados, déjenme darle las gracias y decirles eso. Muchísimas gracias a ustedes quienes están desde sus hogares acompañándonos siempre en este, su programa Momentos para Andulero. Y a todos quienes se dieron cita hoy aquí en San Jacinto, vía La Boca, justamente en De Arena y Ar. Esta cabaña que te ofrece los mejores platos en cuanto a marisco para que vengas aquí con tu familia y tus amigos a disfrutar de cocteles, de comidas. Te miren unas increíbles gastronomías lo que te ofrece aquí en De Arena y Ar. Muchísimas gracias a todos ustedes y con esto finalizamos nuestro programa, la gran final del concurso Los Chicos de la Temporada Playera 2022 del Momento para Andulero. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!